Hoy en GTA V, Katana, Alexi, Robito y yo Merito, nos enfrentaremos en un mega cara a cara En este juego deberemos ir punto a punto para cambiar de vehículos y así llegar a la meta Pero no será nada fácil, porque siempre será la persona que tratará de sabortear a los demás Recuerda que si te encanta el video no olvides dejar tu grandioso like Suscríbete para llegar pronto al medio millón de suscriptores Y comenta patata, ahora si comenzamos Y bueno chicos, pues ya se las saben, aquí estamos Vamos a darle de una vez ¡Comenzamos, let's go! ¡Vamos! ¡Ah, ya se cayó un imbécil! ¡Hermano! ¡Miren este cara a cara! ¡Tiene muchos obstáculos! ¡No se le caigan, eh! ¡No se van a caer! ¡Es verdad! ¡Hombre, te ha adelantado que ha played hasta la próxima! ¡Ey! ¡Aguanta, aguanta niño tryhard! Oye, que moto más rara, ¿no? Tiene como la cola estirada Sí, 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 mira esa... ¿Alguien dijo cola? Vale, vale, hay que subir por aquí Y tenemos ahora un carrito de golf Vale ¡Hemos cambiado un carrito de golf! Un carrito de golf, el más pocho, eh, el más cochito Ahí estamos Sí, sí, pasamos de una moto así súper poderosa a un bonito carrito de golf Ya, 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 ya ¡Ven por acá, Capley! ¡Ven por acá! ¡Perdón, perdón! ¡Gracias, Cata, por el empujocito! ¡No, pero me quedé! Te iba a trolear, pero te troleaste solo ¡Me quedé atorado! ¡Tranquilo, Gata, ayúdame! ¡Ayúdame, ayúdame! ¿Cómo decía la frase? ¡Pendejo no dura nada! Sí, 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 pero Katana con un empujocito me ayudó ¡Ay, gracias, Ramito! ¡Ven por el empujón! ¡Gracias, Papu! ¡Gracias! De nada, de nada A ver, cuidado con los obstáculos Y allí cambiamos ya de auto de nuevo ¡Vale! Ahí, ahí, cambio, cambio de vehículo ¡Oh, su máquina! ¡Ahora sí, eh! Ahorita sí vamos para la grande liga ¡Somos un caracil bien hielo, bien blindado! ¡Ay, Katana! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Con cuidado, Ramito! ¡Haz fila, haz fila! ¡Haz fila! ¡Oye, qué pedo! Este no era el coche Este no era el coche de los militares con tenis ¿Cómo que con tenis? Sí, sí, carnal De esos que te encuentras en carretera Y dices, ya volé a mi coche ¡Oh, no! No sé cuáles son los que dices tú Pero bueno, ¡vámonos! Yo, Katana, ¡hasta luego! ¡Adiós! Oigan, pero... Pero vieron que la Lessi va de primero Tenemos que pararlo ¡Ah! ¡Con que apenas lo has notado! Sí, ya te di por ahí Ya estoy que te alcanzo, hermano ¡Así, así! ¡Pues que sepas que ahora soy un camión pincho! Ah, ¿ya pasaron todos? Sí, ya pasaron todos No, así no es divertido Tu pincho no va a servir para nada ¡Ahora yo soy el ca... ¡Oh, no! ¡Caplay, caplay! ¡Por favor, tregua! ¡No te caí! ¡Ahora, no te caí, carnalos! ¡Dios, a los pasajeros! ¡Pierta a sus familias! ¡A iluminales, hermano! ¡No mientas! ¡Aaah! ¡Se están aplastando! ¡No! ¡Quita, autobús! ¡Quíndese! ¡Ya le paso a los chicos! ¡Voy a explotar! ¡Voy a explotar, hermano! ¡What the fuck! ¡Ayuda! ¡No! ¡No, no, no! ¡Está súper buggeado! ¡No puede salir! ¡What! ¡No me rendiré! ¡Mi cuerpo va a aguantar todos estos choques! ¡Vamos! ¡No, se le encendió la cola! ¡Se le encendió la colita! ¡No, no, no! 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 ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Tenemos que alcanzarlo, hermano! ¡No podemos dejar que gane! ¡Has tirado a tu compañera! ¡Eres un traidor! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Era por un bien, loco! ¡Es que me van a quitar el puesto! ¡Ven aquí entonces! ¡No, Cata! ¡No, Cata! ¡No! ¡La verdad es que es mala! ¡Me tiró! ¡Perdad, parecido! ¡No me voy a rendir! ¡No! ¡Ahí viene otro sucio! ¿Quién es ese? ¡Ya vino el que tiene el pincho más grande! ¡Qué primo! ¡Lo tiene chiquito! ¡No! ¡Vale! ¡No! ¡Hola, Capley! ¡Soy como tu hermano! ¿Qué onda? ¡Hola, bro! Vete. Tu hermano es chiquito. Vete para atrás. ¿Qué? ¿Eres mi hermanito mejor? ¿Qué? ¿Qué? Vamos, vamos. Yo soy... Yo seré chiquito pero poderoso y tú eres grande y dormilón. Pero mira, no... No hace nada. Te estoy empujando como... ¡Qué? ¿Qué? ¿Qué? Demasiado poder. Tengo mucho poder, hermano. No, no, no. ¡No me aplasta! ¡No! ¡No me mueve! ¡What the fuck! Bro, bro, me deformé un poquito. Yo también, yo también. ¡Cata! ¡Cata, no! ¡No te voy a dar el segundo puesto! ¡Es mío! ¡Quítate! No, y se me pasó. Se me pasó. Ven para acá. Ven para acá, sucia. Ven, 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 ven. ¡Me voy a volver a otro coche! ¡Yo también me he cambiado a otro coche! ¡Y somos limosinas! ¡Limosinas! ¡Ay, ahora soy una rampa! ¡Qué! ¡Oye, bro! ¡Bro, bro, bro! Respeta que estoy llevando al Bizarrap aquí, hermano. ¡A Bizarrap! ¡Va a volar al Bizarrap! ¿Dónde estás? Oye, oye, Cata. Casi... No puedo girar, no puedo girar. ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Ahí está! ¡Ay, me estoy largo! ¡Ya se la saben! ¡Llevo al Bizarrap! ¡Deme un permiso, Pipi! ¿Dónde están, mendigos perros? ¡Ah, ya los vi! ¡Ya, ya, ya los vi! ¡Uy! ¡Hay un auto ahí! ¿Qué? ¿Por qué hace el autobús? ¡A dónde vas! ¡What the fuck! ¡Hasta luego, señor! ¡Hasta luego! ¡Oye, mi coche! ¿Por qué me ha dado el levanto? ¡Vía estaculizada! ¡Vía estaculizada! ¡Vos costa casi! ¡PROHIBIDO EL PASO! ¡Oh, Dios! ¡Paso, paso, paso! ¡Gracias, Alexi! ¡Muchísimas gracias, hermano! ¿Cómo que gracias? ¡Al bote! ¡No, no, no! ¡No seas asqueroso, hermano! ¡Mendigo a Alexi, loco! Yo pensé que estaba en nuestro bando, pero no era así. ¡Nos engañó el sucio! ¡Pero bueno, yo ya me recuperé y ahí voy en camino! ¡No, Alexi! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Bueno, pasa, pasa. ¿Por qué soy buena onda? ¿Por qué soy buena gente? ¡Suavecito, suavecito! ¡Ahí está! ¡Hasta luego, señor! ¡Fuavemente! ¡Pásame! ¡Cuándo haremos las piernas! ¡No! ¡Ey, Katana! ¡Recuerda que te deje pasar, por favor! ¡Somos aliados! ¡Bien para mi buena onda! ¡No recuerdo que casi me caigo! ¡Yo no sé! ¡Pero por qué recuerdas lo malo de la situación! ¡Vale! ¡Cambiamos ahora de vehículo! ¡Y ahí estamos! ¡Ahora yo soy la rampa, hermano! ¡Ahora sí! ¡La venganza! ¡La venganza es buena! ¡No, gameplay! ¡Te has convertido en tu hermana! ¿Lo entiendes? ¿Cómo? ¡Lo entiendes! ¡Porque estás bien plana! ¡Oye, oye, oye! ¡No te me vayas a escapar aquí, Poli! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Respeta a la policía! ¡Respeta a la policía! ¡No, no, no! ¡No hay respeto! ¡No hay respeto a la policía! ¡Loco! ¡La ley me lo paso por los... ¡Le escapo! ¡La autoridad! ¡Esta! ¡Ah, son malísimos! ¡Son malísimos! ¡Bruro, bro, bro! ¡Un caque al Poli! ¡Un caque! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Un caque, un caque! ¡No, pero no me buscate! ¡No, no, 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 no! ¡Ya lo necesitas! ¡Ah, rey! ¡Ya va listo! ¡Ahí está, cañado! ¡Pa' abajo! ¡Ah, pero sí, logramos tirarlo! ¡Logramos tirarlo a huevo! ¡Ay, casi me caigo casi! ¡Aquí era por el primer puesto! ¿Cómo que primer puesto? ¡Ahí está, ahí está de nuevo! ¡Aguanta! ¡Qué peligro, qué peligro estas calles hoy en día! ¡Mejor me escondo! ¿Cómo que me escondo? ¿Sabes que puedo volver a tu nombre, verdad? ¡Ya pensé, amigo! ¡Estoy escondido! ¡Tú no me ves! ¡Tú pasa, tú pasa! ¡Ya te la sabes, loco! ¡Dale, rabito! ¡No confío! ¡No, no, no! ¡Hombre, gracias! ¡¿Qué?! ¡Es mi momento! ¡Me piro! ¡No! ¡Oh, pez que nos pasó! ¡Hasta luego! ¡Ves, mi plan de esconderme funcionó! ¡Qué asco, loco! ¡Yo no sabía que estaba ahí! Bueno, vámonos ¡Oye! Esto desde el primero todo el tiempo está muy fácil ¡Tú tranquilo, que ya te lo voy a quitar! ¡Yo te lo voy a quitar! ¡Uh! ¡Ahorita soy la policía, hermano! ¡Pipi! ¡Me permito! ¡Policía, policía! ¡De noche y de día! ¡A ver, a ver! ¡Eh! ¡Papeles, papeles, papeles! ¡Licencia de conducción! ¡¿Cómo que papeles? ¡No tengo papeles! ¡Voy a por un enfermo! ¡¿Cómo que enfermo, loco? ¡No, no, no! ¡Tus papeles no te dejo pasar! ¡No ves que Rabito le ha dado gripe! ¡Rabito, voy a por ti! ¡Oiga, señor! ¡Señor! ¡Le está golpeando el vehículo a la autoridad! ¡Sí, sí! ¡Y encima lo tiro! ¡Aquí que usted afloja! ¡WTF! ¡Son demasiados! ¡Son demasiados! ¡Oh, no! ¡Oh, no, amigo! ¡Aquí te tenemos! ¡Actorados! ¡Aquí te puso autoridad! ¡Me cae solo! ¡Qué pedo, hermano! Bueno, yo lo dejo pasar. Yo tengo que ir a por un primer lugar. ¡Así que nos vemos! ¡Muchas gracias! ¡De verdad, oficial! ¡Muy buena gente ustedes! ¡Sí, sí! ¡Buena gente, buena gente! ¡Por el momento! ¡Vamos, Cata! ¡Tenemos que llevar a los enfermos! ¡Tenemos que llevar a los enfermos! ¡Cuidado! ¡No, pero! Oye, tú para la ambulancia no sirves, ¿eh? Porque tu compañero es Rabito, ¿no, Cata? ¡Ah, es verdad! ¡Es verdad! ¡No, tengo un problema! Tengo un problema a reconocer mis compañeros. ¡Ya, ya! O sea, tú confundes al enfermo con el criminal. ¡Es verdad! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Pero bueno! ¡Vamos siguiendo! ¡Vámonos! ¡Ya casi llegamos a llevar al paciente Rabito! ¡Amigo, tengo un super coche! ¡Ay, what the fuck! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Un super coche! ¡No tienen el mío! ¡Ah, qué pedo! ¡Que ya me alcanzaron! ¡Espérate, espérate, espérate! ¡Ay, Rabito! ¡Ayúdame! ¡Bruro, bro, bro! ¡Es que el paciente está muy pesado y no me deja andar bien! ¡Vale, ahí está! ¡Ánimo! ¡Correle, bro! ¡Correle, correle! ¡Vuela, vuela, vuela! ¡A la bestia! ¡Ahí llegaron! ¡Chicos! ¡Miren qué coche tengo! ¡Y como sus papás me les voy! ¡Adiós! ¡Yo también! ¡Ah! ¡No, Ale! ¡Si no vayas a aplicarte el truco asqueroso! ¡El truco de irse por la leche ya lo ha aplicado, carnal! ¡A ver, a ver! ¡Yo quiero volar con este vehículo! ¡A ver si me sale! ¡Quiero volar, quiero volar! ¡Vamos! ¡Oh, qué pedo! ¡Vamos! ¡Y despegamos! ¡Hola, K-Play! ¡Hola! ¡Uy, uy! ¿Qué pedo? ¡Vale, vale, vale! ¡Yo no soy un avión! ¿Cómo que eres un avión? ¡Esperate, hermano! ¡Agua, agua, 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 agua! ¡Ay, yo también soy un avión! ¿Soy un avión? ¡Ay, no! ¡Que ahora voy de segundo, no! ¡Bro, bro, bro, bro! ¡Es mi momento de brillar! ¡Me voy a caer, desgraciado! ¡Ahí está la meta! ¡Está la meta, está la meta! ¿La meta? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡La meta va a ser mía! ¡Oh, no, amigo! ¡No, no, no! ¡Mi primer lugar! ¡Va a ser mi lugar! ¡Toda partida! ¡Ya soy primer lugar! ¡No voy a caer! ¿Hola? ¡No, me he pasado el porto! ¡Me lo he pasado! ¿Dónde está? ¿Dónde está? No puede ser, está por ahí ¡Es un tubo, hermano! ¡Es un tubo! ¡Es un tubo! ¡Ya lo vi, ya lo vi! ¡Dime que lo paso! ¡Dime que me lo paso! ¡No! ¡Explote! ¡A ver! ¡Me lo paso, me lo paso! ¡No, no puede ser! ¡No puede ser! ¡Está complicado, bro! ¡Tiene que atinarle bien! ¡No, amigo! ¡La super final! ¡Ahora somos más! ¡La gran pila! ¡No, no, 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 no! ¡Aguas, aguas! A ver, ni calculo bien, ni calculo bien ¡Vamos! ¡No! ¡No, play! ¡No puedo! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos, vamos! ¡Aquí se define todo! ¡Aquí se define todo! ¡Vale, la puta! ¡Aaah! ¡Me pasé de largo! ¡Me pasé también! ¡No! ¡Quién cago! ¡No, rabito! ¡Amigo, de nuevo! ¡Somos más difíciles! ¡El rabito ya ganó! ¡Ha ganado, rabito! ¡Qué mentira! ¡Yo sé quién cago! ¡Y me quedo cuarto! ¡¿Qué es eso?! ¡Qué asco! ¡Me quedo cuarto! ¡Los últimos eran primeros! ¡Decían! ¡No! ¡Los últimos se quedaron últimos! ¡Por imbécil! ¡Loco! ¡No puede ser! ¡¿Cómo que gana rabito, loco? ¡Final inesperado! ¡Pero en primer lugar! ¡Sí! ¡Cuando me decidiaba! ¡Ni modo, gameplay! ¡No sirves para las carreras! ¡Tocó chambear! ¡Ni modo, Simón! ¡Me voy a chambear! ¡Qué asco, rabito! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.